Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de las aventuras de Manuel El Borre. Y el día de hoy, señores, nos encontramos aquí, miren, qué bonita vista. Enfrente de mí se encuentra el Cerro de la Cruz, señores. ¿Cómo la ves, amigo Manuel? No, amigo, ese Cerro de la Cruz, déjame decirte que estaba completamente pelón, amigo Borre. No había vegetación ahí. Ahí no había vegetación, amigo Borre. Solo que desde 1957 empezó la plantación de árboles. Solo que cada año se quemaba el Cerro. Entonces morían los árboles. Pero ahora, amigo Borre, hicieron un sistema tal que ya el fuego no se propaga, amigo Borre. Vea qué arboledas tan hermosas tenemos aquí, amigo Borre. Esa arboleda es plantada. Son puros árboles que no son nativos de aquí. Tenemos ahí areucarias, tenemos esas flores anaranjadas. Mucho eucalipto, amigo Manuel. Mucho eucalipto también, amigo. El eucalipto de por sí es resistente al fuego, amigos. Pero esta esplanada, amigos, déjame decirle que por décadas y décadas ha sido un lugar para venir a hacer ejercicio o en bicicleta, amigos. Porque esto está enorme, casi es un kilómetro. Y le da usted vuelta y hace mucho ejercicio. ¿Por qué cree que el Borre está bajando la panza, amigos? A las rodillas, amigo. ¿Por qué creen que yo estoy? Miren, la panza que tengo ya. Ahora sí te parece Pepe el Toro. De caminar aquí, amigos. Amigo Manuel, vamos a hacer una cosa usted y yo, un trato. Sí, amigo Borre, dígame. A ver, ¿cuál es el trato? Porque cada que llego por usted ahorita en la tarde, lo estoy esperando un buen rato fuera de su casa por ver las novelas. Ah, amigo Borre, es que me da dolor de corazón dejar la novela. Esa rubí lo trae loco, amigo. No, no, hijo de la fregada. La loba. Ah, qué novela, amigo Borre. La dejé ahorita con mucho penar cuando lo iban a descubrir con otra morra, amigo Borre. Qué tristeza me dio. Amigo Manuel. Sí, amigo. Este, hay gente que nos ha pedido que le mandemos saludos. Yo quiero comentarle, amigo Manuel. Sí. Que hay una persona que es de allá de Guadalajara. Ah, de Guadalajara. De la Perla Tapatía. ¿Cómo se llama, amigo? Carlos García. Ahí te va un saludo, amigo. Saludos, Carlos García. Eres nuestro suscriptor. Lourdes Vallarta, amigo. Ah, Lourdes Vallarta, amigo. Ah, Lourdes Vallarta también. Esa otra chica que está pendiente. Es de Vallarta, amigo. Sí. De Vallarta. De Vallarta, eh. ¿Qué más, amigo Manuel? No, amigo Borre. Déjame decirle que tenemos aquí a Silvia Contreras, amigos. Silvia Contreras. Silvia Contreras. Silvia Contreras. Uh, ese suscriptor, cuidado, esa suscriptora. A los hermanos que están, amigo. Lourdes Vallarta, que tú dices. Amalia Ortiz. Amalia Ortiz, amigo. A Chuy López. A Carlos García. A Edna Jacobo, Borre. ¿También? Sí, Edna Jacobo. Amalia Ortiz. No, no, no. Pedro López. Hilario Robles. Uh, amigo, tenemos cantidad de saludos, amigo. Silvestre. Y Elbachis, que aquí anduvo enseñándose a andar en bicicleta, Borre. Así es. A la esposa de Silvestre. A la esposa de Silvestre también. A nuestros amigos, hermanos Crespo, Roberto, Julio y Sergio. Wow. También, amigo Manuel, a Antonio Alvarado y a su esposa, Melisa Alvarado. Ah, ese Antonio Alvarado. De allá de Pochotitán, el amigo Antonio. Le mandamos un fuerte abrazo y un saludo, amigo. Y aquí estamos en la esplanada, amigo Manuel. Aquí estamos en la esplanada, amigos. Aquí donde muchas personas vienen a hacer ejercicio. Vienen también a aire fresco, amigo Borre. Porque el sol ya se está ocultando. Entonces, empieza el aire fresquecito aquí. Ya que este lugar nos trae muchos recuerdos, amigos. Aquí había muchas cañas antiguamente. ¿Sabías, amigo Borre? Sí, aquí había muchas canchas. Déjame decirte, amigo Borre, que la tierra aquí es negra. ¿Negra, amigo? Sí, de chavalitos, a ver si se acuerda alguno de ustedes, suscriptores. Si lo mandó su mamá con un bote a llevar tierra para las macetas de aquí, amigo Borre. Sí, cómo no. Y es por eso que ahí está un cráter, amigo. No es porque haya caído Superman ahí o algo. No, ese cráter es porque de tanta tierra negra que sacan para las macetas, amigo. Mira, amigo Manuel. Sí. Qué bonito atardecer. Ya lo hice. No, mira qué chulaco. ¿Ya viste ese atardecer que está ahorita? Uy, yo no lo había visto, amigo, porque las novelas no me dejan salir, amigo Borre. Y la vista, amigo Manuel, de la ciudad de Tepi, mira. Ahí vele, amigo Manuel, mira. Qué chulada. Imagínate de allá, de arriba del cerro, cómo se ha de ver Tepi, amigo Borre. De aquí a un lado, la Francisco Villa y la Infonaví del Mirador. Infonaví del Mirador. Colonia de nuestros amigos. Sí, amigos, a la derecha está la calle Querétaro allá, que viene a dar desde arriba de la Loma hasta aquí Choca, la calle Querétaro. Roberto, Julio y Sergio, aquí está la colonia de ustedes, donde nacieron. Déjame decirles, amigos, que ahí están las atarjeas. Las atarjeas que están ahí es un venero de agua y unas pilas largototototas donde ahí lavan sus coches la gente. Es un venero de agua, amigos. En la Pancho Villa, amigo. Aquí, ahí, juntan aquellas higueras. Ahí mero. Ahí mero. Pues, Crespo llegó a ir ahí, todos nuestros amigos suscriptores. No, esos cuates eran bien vagos aquí, no salían de aquí, amigo Manuel. No, ellos conocen ese venero, que nos digan a ver las atarjeas, a ver si las conocieron. Muy bien, amigo Manuel. Guau, amigo. Ir, amigo, hasta los perritos. Esa cancha, ¿para qué es de ahí, amigo? Esa L, en forma de L. Esa cancha, amigo Manuel, es una pista donde venían los muchachos aquí con sus patines. Y a veces, este, practicaban otras actividades. Aquí la gente. ¿Alguien más que le vas a mandar salud? Adalberto Cisneros, amigo, Adalberto Cisneros, Jesús Lemus, Fabiola 72, ahí va, Fabiola 72, Roberto Solís, Anastasio Sosa, Miguel Ramírez, cuantos amigos, Chihuahua. Hermilio Hernández, borre. Sí, Hermilio, también nos echa la mano ahí con sus comentarios. Y Juan Orozco, ¿qué te parece, Juan Orozco? Muy bien, amigo. Guau. Comentarios sanos, comentarios bien productivos. Y el Junior Ite, Junior Ese, qué buenos comentarios pone el Junior. Dice, me encantan sus videos. Eso que soy muy joven, tengo tan solo 19 años, me llamo Eduardo Domínguez, soy de Tepic y me encantan sus videos. Un saludo, amigo. Y otro saludo a mi amigo Héctor. Él es amigo de mi hija, la grande. Órale. Héctor. Saludos al señor, al señor Rueda de Guadalajara. Hilario Robles. Socorro Villa. Socorro Villa, amigo. Ey, socorro Villa. ¿Cómo tenemos amigos ya? Ahora es como un millón, ¿no? La verdad, este, sí. Sí, amigo. Ahí va la cosa, amigo Manuel. Vamos progresando. Ahí va. Mira, amigo, ven para acá. Aquí estamos amigos, en Esplanada. Aquí. Ya ahí está. ¿Sabes para qué se me antoja aquí, amigos? Donde está el Cerro de la Cruz. Para agarrarnos aquí una reta con arcos y flechas, amigo Borja. Pues ahí, verá. Mira, una reta aquí. Una buena reta, amigo. Este pastito, ¿saben para qué nos servía antiguamente a mis amiguitos? Y para mí, aquí escogíamos rival y aquí nos agarramos a las luchas. ¿Las luchas, amigo? En el zacate este. Así, aquí. Solo que este, pues se transformaba en día de veras y al rato ya andaba uno a fregadazos, amigos. Eso era aquí. Muy bien, amigo. Bien, amigo Manuel, no me quedé con las ganas y vine a ver lo pavimentado que decías tú. Yo creí que era parte de la misma calle, de la avenida, amigo Manuel. Y no, aquí se ve como que... Sí, amigo. Como que aterriza algo aquí, amigo. No, es un helicóptero, amigo. Sí, ¿verdad? Para emergencias del Cerro de la Cruz o de toda esta área, emergencias. Aquí aterrizaba el helicóptero que había de emergencias, ¿te acuerdas? Sí. Que traían muchos enfermos de guajicor y en el helicóptero. Ajá. Salvaron infinidad de gente. Aquí aterrizaba el helicóptero y por aquella esplanada vienen las personas alejadas del helicóptero. Por las aspas, amigo, que si acerca uno, queda uno sin cabeza. Alejadas del bullicio y de la falsa sociedad, amigo. Como dice la canción. ¿Verdad? Allá, amigo Manuel, tenemos a la bodega Burrera, mira. Allá está la bodega Burrera, amigo, para que se ubiquen en dónde estamos. Amigos, nos encontramos casi, casi a unos 500 metros de la avenida México, Manuel. Sí, amigo Borre. Ven, amigos, aquel camión anaranjado, enfrente está una higuera enorme. Ajá. A un lado de ahí, amigo, les recomiendo que vengan ahí a las carnitas, amigo. Ah, Manuel. Cada que les sirven unos tacos de carnitas ahí, amigos, les dan un montón de cueritos recién salidos del caso, amigo. Con el. Con cacho, amigo. Ay, rico, 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 rico. Ay, rico, 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 rico. Con cacho, amigo. Con cacho. ¿Cómo sabes, amigo? Con cacho, no, pues cuando yo comía carnitas, no salía de ahí, amigo. Uy, amigo, me da mucha tristeza que ya no comas carnitas, amigo, por tan sabrosas que son, amigo. O sea, así como, pero diario, no, amigo. No, ya no, una vez a cada dos meses ya el doctor te lo prohibió. Ese colesterol y los triglicéridos y el ácido úrico. Para que se ubiquen, amigo, allá donde están aquellas canchas que están jugando los niños en esa dirección, para allá está Jalisco, con X, Jalisco. Y para ese rumbo para allá está Puerto Vallarta. Allá se ve el Cerro de San Juan y se ve en el Cerro de las Areneras, rumbo a Jalisco, amigo. Amigos, y si voltean para este rumbo, vamos a ver arriba del cerro, allá está el restaurante donde fuimos nosotros. El Capricho. Que se llama El Capricho. Vea que de allá se ve todo esto. Es más, de allá nos están mirando con unos binoculares, amigos. Así es, amigo. Bueno, saludos a aquel que está viéndonos. Un abrazo fuerte. ¿Qué vista tienes, amigo? No, no, pues te estoy diciendo que... Come mucho jugo de zanahoria tú, ¿verdad? Jugo no, ni no, amigo. Jugo no, ni no. Puro de zanahoria. Yo puro jugo no, ni, amigos, porque quiero casarme otra vez, amigos. Muy bien, amigo Manuel. ¿Cómo ha visto usted, amigo, estas veces que hemos estado saliendo? A ver, coménteme. Pues déjame decirte, amigo, que ha sido más experiencias religiosas, porque, pues veo parquecitos, pueblecitos, gente que no conozco, que me saludan, nos saludan al pasar. Nos dije, irá, ahí va Manuel y el Borre, nos dicen los de allá de San Juan y de San José. ¿Te acuerdas? ¿Cómo te has sentido, amigo? No, pues yo me siento medio extrañado, así. Yo no me acostumbro ni me acostumbrar, eh, amigo Borre. Como ese niño que nos dijo, ay, oiga, déjeme abrazarlo, ya, es un autógrafo, por favor. Híjole, que sabe qué me dio, Borre. ¿No crees que a mí no me da este, cómo te quiero decir? Así como que se me despegan los pies del suelo. No, amigo Borre. Yo no me siento ni Elvis Bradley, ni, ni, ni. Esto va empezando, amigo Manuel. Va empezando, amigo. Espérese lo que falta y lo que viene. Uy, amigo. Mientras nuestra gente nos responda, nosotros vamos a seguir. Es cierto, amigo Borre. Echándole ganas. Y además tenemos muchos amigos ya en las redes, amigo, que nos dan este aliento para continuar. Muchos amigos de muchas partes, con esos mensajes, nos dicen muchas cosas, amigo Borre. Amigos de la zona norte, por allá vamos a andar. Por allá vamos a andar, amigos. Este fin de semana, por allá vamos a andar. Así que... Esperen nuestros videos, porque vamos a ir para la boca de Camichín, amigo Manuel. Así que vamos a ir, amigos, a comer hostiones. Yo. Aguarde. Borre se va a comer. Pescado zarandeado. Pescado zarandeado y yo hostiones. Vamos a tener que sacar un video de lo que nos vamos a comer, porque también ha sido una de las cosas que nos han dicho las gentes, amigo, y hay que hacerlo bien. También les vamos a mencionar, amigos, qué hotelitos hay ahí en cada pueblecito para que se hospeden, las comidas típicas de ahí también, que casi donde hemos ido casi siempre puro pozole, tostadas, son lo que comen las personas. En esos pueblecitos. Sí, conmigo. Aparte de mariscos, que ya sabemos, la campechana, las tostadas de marlin, tostadas de pulpo, que deliciosas. Así es, amigo. Ya, amigo, vamos a los mariscos, Borre. Pero fíjate que cada pueblo tiene su manera de cocinar, de preparar. Sí, es cierto, amigo. Porque acuérdate cómo comimos allá en Yago. A mí los sopes de Yago ahí me encantaron. Uy, qué chulada, amigo, Borre. Luego el pozole a la leña, amigo. El pozole a la leña. Total de que... No con gas, amigos, con leña. Tiene otro sabor, amigos. Oye, Manuel. Sí. Nuestros amigos de Estados Unidos, ¿qué van a andar comiendo esta comida así abajo de un palapar o abajo de unos árboles ahí como lo hacemos nosotros? O sea, ¿sabes qué comen ellos? Hamburguesa. Faisán al horno. Ah, ¿sí? Camarones U20. O sea, güey. Chapsui, chau-min. Piden este sopa guantón. O sea, güey. Así son. ¿Tanto así, amigo? El bachis, puras cosas de esas de Osea, güey. Ah, esos amigos andan en friega, chambeando. Pues por eso, para tener energía, ¿qué comen, Borre? Ah, pues lo mejor, amigo. Ah, lo mejor, sí. Ya, ya, burritos, ya pasaron a la historia de las hamburguesas, amigo. Ah, y al Pablo, amigo. Pablo Avena, se nos olvidaba. Pablo Avena, amigo. Pablo Avena. Saludos, Pablo Avena. Híjole, quiero comentarte algo, Manuel. Que Pablo y Silvestre son muy, aparte de ser compadres, son muy amigos, ¿eh? Les agradecemos porque se sientan a ver nuestros videos. Sí, amigo. También hay que agradecerle al que me regaló una coca. Roberto Crespo. Y un plato de birria. Roberto Crespo. Todavía lo ando saboreando todavía, amigo. No he querido comer nada para no sentir otra cosa que no sea birria. Y el amigo Felipe también de Rosa Morada. Ah. Que vamos a tener que ir a hacer un video especial que nos está pidiendo. Ese video va a ser especial, amigo. En honor a su padre. En honor. Que ya no vive el señor y quiere que hagamos un video en honor a él. Quiero que sepas que yo soy uno de los admiradores de su papá, borre. Porque van a ver ese arco que está allá, que nuestros amigos lo vieron, pero así rapidito. No tanto, si lo vieron bien. Pero a detallito, como lo vamos a ir a tomar, borre, no lo vieron. ¿Cómo dijo el gangoso, amigo? ¿Qué dijo? El a-ingón. El a-ingón. Ese arco, ¿no? Sí, sí, no. O sea, aquí estamos, señores. Con un video más para todos ustedes. Las aventuras de Manuel y el borre. El día de hoy nos venimos aquí a la esplanada. Aquí, aquí, aquí. Antes de subir al Cerro de la Cruz. Sí. Ahí está la subida, señores. Sí, un lugar. Ahí está. Muy apto para los que no pueden subir al Cerro de la Cruz, la verdad, amigos. Manuel, ¿y por qué ya no lo hemos subido? Porque subir ese canijo cerro, a la mitad va uno todo bofiado, amigos. Manuel. Canijo borre, fresco, como lechuga, pero yo ya me andaba desmayando ahí arriba. No, amigo. Para la otra voy a traerte una. Está mejor aquí, borre, ¿sabes por qué? Cuando la gente ya tiene un feeling, un sentimiento así de que ya está bajando de kilos, inmediatamente van a ir a comprar churritos. Mira. De volada, Manuel, para agarrar energía, ¿no? Ahí está, mira. Ya con eso ya, reponen. No, 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 Manuel. Entonces, ¿cómo está el rollo aquí? Pues así está. Hay que consumirle a la señora, está bien, pero pues. Mira, está esa muchacha que andaba corriendo aquí y ya está comprando churritos. Oye, de veras, mira. Era la que andaba corriendo y ya está ahí consumiendo churritos. Allá venden churros, pero los otros churros de mayor. Los perritos traen aquí, ¿eh? Sí, amigo, aquí se pasean. Aquí viene todo el mundo. Sacan sus mascotas. Hay mucha gente que yo admiro y trae su bolsita para estar limpiando lo que tiran los perritos. Entonces, pero hay otras que no, pues les vale, amigo Manuel. No, 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 no. Esas se pasan, se pasan, amigo Borre. Así es, amigo. Ahorita la gente está descansando, está a gusto, se viene a caminar después de haber cumplido con una jornada laboral y pues se vale, amigo. Yo pienso que a ratito se llena de gente aquí ya que se acabe la novela, ¿no, amigo Borre? Pues ya, ya la mayoría ya anda aquí, amigo. Se me hace raro, amigo. Ah, ya van a empezar las de zumba, amigo, mira. Ah, ahí están las de zumba, amigo. Mira la clase. No, ahí. Con diez pesitos que les cobra la maestra, quince o veinte, no sé cuánto. A ver si hay pierna, cadera, cintura, estómago, ahí está. Yo traigo panza, amigo. Es muy agotador eso, amigo. No sé si quieras animarte de una vez ahí. Yo no, me zumba el huaracha ahí, bueno. Ah, ¿sí, amigo? Sí, amigo Borre. La zumba, la zumba es nada más para las señoras, amigo Borre. Amigo, ¿y después de la zumba qué? ¿Una hamburguesa o qué? No, después de la zumba, dos bolsitas de papitas fritas ahí, amigo Borre. Y una cocota. Ah, claro, de dieta. De dieta, para que sepas. Para que sepas y para que digas tú. Como el otro día que pediste diez tacos y su Coca Light. ¿Te acuerdas? Diez tacos. ¿Sabes qué? No pude dormir ese día, amigo Borre. Tan lleno que estaba, Borre. A mí, mi amigo Manuel, yo he visto que conmigo no sufre. No. Come como no había comido nunca. Pues ahí está la muestra, amigo Borre. He subido 15 kilos, amigo Borre, que estamos haciendo ese programa. Y lo paseo por todo el estado. Uf. ¿Verdad, amigo Manuel? No, no, amigo Borre. Y que nos falta ir a las haciendas, a Után. Ah, amigos. A este... Qué bueno que comentas. Está pendiente la hacienda de Miravalles. La hacienda de Miravalles. A Után, donde está Alejandro Gascon Mercado. A fuerza. Pero te digo, vamos abarcando una zona. Sí. Y luego le damos para... Primero vamos a las haciendas, a Után. ¿Y cuántos pueblos hay por allá, amigo? Vamos a Villahidalgo otra vez, amigo. ¿A Villahidalgo quieres que vayas? Porque Villahidalgo ese día nos llovió y no grabamos muy bien. No, me gustó lo que grabamos. Me gustó. Era un pedacito. Y lo hicimos en carro, acuérdate. Sí, en carro. ¿Te acuerdas, amigo? No, amigo Borre, ese lugar tenemos que sacarlo plenamente y sus callecitas, amigo Borre. Faltó mucho, Villahidalgo. Estamos pendientes. Así como estamos pendientes en el porvenir, amigo. Sí. Y nos dicen, vayan a un botanero. ¿Por qué pedirán eso, amigo Borre? Pues mira, lo que pasa es que allá la costumbre es familiar. La gente se va a los botaneros porque ahí, tú sabes bien, con una cervecita te atienden como rey. Es igual que a donde fuimos, amigo Borre, que se llama El Paso de Tecuala. El Paso de Tecuala. Ya viste cómo nos atendieron. A la primera cerveza. Si así fueran en la casa, amigo. No, 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 no. Si así barro. Yo compro la cerveza y come lo que quieras. Uy, no. Si quieren. No, no, no. Y puedo prender la tele. No aprendan nada. ¿En serio? Y a veces dejas tu cerveza en el refri y al rato que llegas, pues ya no está porque la mujer ahí agarra cerveza para acabar rápido el quehacer, amigo Manuel. Sí, amigo Borre, por eso yo pienso comprar un refrigador con candado, amigo Borre. Por eso acaban rápido el quehacer las mujeres los fines de semana. ¿Por qué rápido hacer? Porque cuando llegas ya no hay, amigo. Sí. Ya resulta que, ay, hijo de la mañana. Es que mi vieja me ponía a trapear. ¿Y la cerveza que dejé en el refri, Manuel? Pues ya se le echó, ¿no? No, pues, ay, cabrón, está impecable la casa. Pues sí, bien Happy Verde to you, amigo. Happy Verde to you, con cerveza. Se llaman Kiwas, amigo. Kiwas, amigo. Kiwas. Pues aquí estamos, señores. Miren, la gente viene a hacer ejercicio. Nosotros aquí andamos también ejercitándonos porque el... Oiga la música con que están ejercitándose, amigo. Ya empezaron, amigo Manuel, mira. Mírale. Oh, qué bárbaro. Si no tardan en oscurecer, amigo, aquí rápido oscurece, señores. Ajá. Ahí va un neopardo, mira, amigo. Ahí va un venado. ¿Un venadito? Sí. Miren, amigo. Ya empezó allá en la zumba. Y allá se ve nuestro queridísimo cerro de San Juan, amigo Manuel. Allá está ese cerro que yo no me he animado a subirlo, amigo Jorge. ¿No, amigo? No, yo cuando era güero de ojos azules, lo subí muchas veces. Ah, cariño. Pero ahora que me hechizaron, no, no lo he subido. Uf. Amigos, aquí a mi espada pueden ver estas casitas de aquí. Estas casitas, antiguamente, toda la gente se burlaba de lo pequeñitas que eran. Era una costumbre burlarse de Guillén. Guillén fue presidente municipal de Tepic. Tiene una, tenía unas grúas, las tiene ya su familia. Y todos estos cañaverales, desde Leymololoa hasta el pie del cerro, eran tierras de él, amigos. Cañas. Y entonces cada gente empezó a comprar ya dos casitas, a destruir la casita que compraron y construir esa grandononona. ¿Qué grandes quedaron, amigo? Qué bonitas quedaron ya, pero en unas casitas que usted se sentaba en la sala, agachaba la cabeza y ya se había metido al baño. Hacía la cabeza para atrás, ya estaba en la cocina. Metía a la izquierda la cabeza, así la aladiaba, ya estaba en la recámara. Si la aladiaba a la derecha, cuidado, amigos, ya estaba en la calle. Un saludo a mi amiga Ileana y a Sergio, su esposo. ¿Ahí viven? Ahí viven a un ladito del señor que vende los cocos, que también le quiero mandar un saludo al señor de los cocos. Un saludo al señor de los cocos, ya que cuando ando uno asoleado y ve uno de esos cocos, pues puro suero, amigos. Ahí viven, hermano. Allá viven. Ahí. Órale, amigos. Vean qué bonitas casas hay ahora. Lo que era antes de, ¿cómo decíamos? Jonuquitos, les decíamos nosotros. Jonuquitos. Manuel, un saludo a mi amigo Humberto Aro. Ah, Humberto Aro. A mí qué bueno que te acordaste. Piplosa, Pisos y Azulejos, Piplosa. Un saludo, amigazo Beto. Amigazo Beto, saludos. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Cuídate mucho. Nuestro próximo patrocinador. Ese es nuestro próximo patrocinador. Eso es todo. Allá lo vimos en el béisbol, ¿te acuerdas? Sí. Bien, amigos, pues con este hermoso video. Espero y les guste. Amigo Manuel, terminamos aquí. ¿Cómo la ve? Me parece hermosa esta esplanada, amigos, para que cuando ustedes vengan aquí a Tepic, vengan aquí al pie del Cerro de la Cruz, amigos. Gracias, amigos. Con la vista hacia el Cerro de San Juan, está esta hermosa esplanada, que servía para un helicóptero, y hoy día sirve para venir a hacer ejercicio. Todos los que no quieren subir arriba del Cerro de la Cruz. Así es, amigos. Aquí estamos, mi amigo Manuel y yo. Aunque allá vemos algunos que suben en bicicleta, amigos. También, amigos. Por ahí puedes subir en bicicleta, puedes subir en moto, puedes subir en lo que quieras. Qué bárbaro. Yo en moto no subía, mejor no vengo. Pero en bicicleta sí. En bicicleta sí hay mucho esfuerzo, amigos. Ahí va la pantera negra a ir, amigos. No, 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 no. Qué perra. Pantera negra. Hasta para los perros se divierten aquí, amigos. Denle like, amigos. Compartan, suscríbanse y activen las campanitas, amigo Manuel. Háganlo, amigos. Diviértanse con estos videos para que conocer cuando ustedes vengan aquí a Tepic, sepan dónde recrearse, dónde divertirse y qué visitar, amigos. Hasta la próxima, amigos. Es gratis. Hasta la vista. Cuídense mucho. Cuídense mucho.